Bueno, tenemos que anunciar una gran noticia para la ciudad. Hemos sido declarados Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en la última reunión plenaria del día lunes 4 en San José de Costa Rica, con lo cual tenemos un horizonte extraordinario para consolidar las políticas culturales de la ciudad en estos años que nos viene por delante. El hecho de que la UCSI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, nos haya reconocido como Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana, es en primer lugar reconocer el trabajo realizado por la Municipalidad de Lima en estos dos años y ofrecernos una plataforma de visibilidad enorme para todo el continente y para Iberoamérica en general como un espacio de cultura destacado en la región.